Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video de FIFA 18, donde hoy vamos a ver una lista de jugadores, esos jugadores especiales, esos jugadores con los que más jugamos, esos jugadores hypeados que van a perder valoración de media en el próximo FIFA 18. Antes de comenzar, recordá suscribirte al canal si no estás suscrito, activá esa campanita, dejá tu like que me ayuda a seguir creciendo y recordá que también tenés un sorteo de FIFA 18 en la descripción, primera línea, suerte. El primer jugador del cual vamos a hablar es Gareth Bale, un jugador bastante más caro de los que vamos a seguir hablando, pero es un jugador muy importante y el cual va a tener una baja de media porque desde el año 2009-2010 no tiene tan poca cantidad de goles y de partidos jugados, se ha lesionado, ha perdido mucho terreno a lo largo de la temporada, por lo cual uno imagina que su tarjeta bajará mínimo un punto. Coman será otro de los jugadores que entiendo que bajará de media de un punto, calculo de 81 en FIFA 17 a 80 porque solamente ha participado en 16 partidos con el Bayern y solamente ha marcado 2 goles. Teniendo en cuenta que la temporada anterior jugó 35 partidos y marcó 7 goles, es una diferencia casi del 50%, por lo cual imagino que Coman, un jugador muy utilizado va a bajar la media y acá ya no se empieza a doler. El siguiente jugador es sudamericano, es de Colombia y es James Rodríguez. En FIFA 17 tuvo una valoración de 87 y entiendo contra mi voluntad y deseo que va a bajar un punto porque no ha tenido regularidad. Más allá de que marcó 11 goles y 12 asistencias, uno entiende que no es mal promedio, pero habiendo cambiado de liga del Real al Bayern, principalmente buscando minutos porque el año que viene se viene el Mundial, entiendo que en FIFA va a bajar un punto de media, pero acá voy a necesitar de qué les parece esta baja en los comentarios porque la verdad que dudaba mucho de hacerlo, pero entiendo que lo va a terminar bajando de la mano del FIFA 18. Amigos, les garantizo que a partir de ahora todos los jugadores que vamos a ir viendo son terriblemente hypeados, son jugadores extremadamente utilizados a lo largo de la temporada y créanme que les va a doler y muchos sorprender. Si hay un mediocampista roto en este juego es el portugués Renato Sánchez. Actualmente en FIFA 17 tiene una valoración de 78. Yo imagino que por los pocos partidos que jugó va a bajar mínimo un punto y hay algo que me llama la atención y enciende la alarma de los fanáticos de Renato Sánchez. ¿Seguirá siendo oro único? Tendremos que esperar porque sería un duro golpe para los fanáticos de esa carta que está auténticamente rota. Acá ya te empezás a poner violento porque te tocan Smolin y ya te querés agarrar a trompada con medio mundo. Smolin en FIFA 17 tiene una media de 84 y en FIFA 18 para mí va a bajar la media porque ha jugado menos del 50% de los partidos que jugó en la temporada anterior. Tengamos en cuenta que en la temporada 2015-2016 jugó 41 partidos todos de titular y en esta temporada solo jugó 21 y 7 de titular por lo cual para mí nos va a doler la baja. Restan los últimos 5 jugadores. Estos 5 que faltan son uno más doloroso que el otro. Quiero leer en los comentarios si están de acuerdo con esto que estoy mencionando y que me recuerden a algún otro jugador. No, se va. Yo sacaría este y pondría este o estoy de acuerdo con lo tuyo pero no te olvides que tal, tal y tal también va a bajar. El mejor lateral, a mi entender, de la Liga Premier es Sao. Actualmente tiene un valor de 80 y esperemos que mantenga el oro único. Imagino que sí, a lo largo de toda la temporada jugó en tiempo de juego menos de 7 partidos completos. Teniendo en cuenta esto y con todas las lesiones que tuvo uno imagina que la baja va a pegar fuerte en FIFA 18. Este duele posta. Daniel Sturridge, el mejor festejador de goles del juego. Auténtica bestia en FIFA 16. Fue el jugador con el que más goles convertí porque me rendía más que, no sé, con Tots, con Tots. Y era una auténtica máquina rota en FIFA 16. Pero actualmente en FIFA 17 tiene un valor de 84. Yo imagino que mínimo va a bajar un punto. Le puso 83. Me daba cosa bajarlo más de 83 porque solamente ha jugado en tiempo de juego el equivalente a 7 partidos completos. Muy, muy poco. Estamos llegando al final. Este es el turno de hablar de Woodland. Lo odio, lo odio, juro que lo odio. Pero Woodland va a ser baja porque solamente jugó a lo largo de toda la temporada 5 partidos. ¿Y saben cuántos goles le convirtieron en 5 partidos? Estuvo lesionado, ¿no? 8 goles. 5 partidos, 8 goles. Y después lo ves en FUTCHAMPION y es SPIDERMAN. Ojalá mantenga su oro único. Encendería alarmas y bronca si llega a perder esa condición. Porque los oros comunes no suelen ser muy rendidores. Muchachos, muchachos, muchachos. Este no me duele. Lo odio casi como a Woodland. Jugó solamente el equivalente de 10 partidos. Muy poco a lo largo de toda una temporada y convirtió solamente 4 goles. Ojo porque esta baja no solo puede implicar una baja. ¿Qué pasa si Woodland se pasa de oro a plata? Su valor va a estar por las nubes. No tengo duda. Pero dejaría de tener, entiendo, la importancia y el chetaje que actualmente tiene en FIFA 17. Quiero leer su opinión porque me intriga mucho. Porque para mí con estas estadísticas es puesto fijo a bajar de puntos. Pero quiero leerlos en los comentarios. Y ahora sí llegó el turno del jugador que más me va a doler. Que más voy a extrañar. Porque junto con la Liga Santander es la liga que más juego en la Premier. Y estoy hablando de Martial. Actualmente tiene un valor de 82. Y mínimo, mínimo, mínimo va a bajar un punto. Martial no me lo toque si es Sport porque me vuelvo loco. Todos sabemos que está roto. Todos sabemos que vale un poquitito más de lo normal. Pero todos sabemos que de donde le pega, pierna hábil o pierna no hábil la manda a guardar. Jugó muy poco como titular. Marcó solamente 8 goles. Y Mourinho lo quiere cambiar mano a mano con el Inter por Perisic. Imagino que con el cambio de Liga, más los pocos goles, más los pocos minutos que tuvo. Nuestro amigo Martial, el hijo no reconocido de Pelé, va a bajar de puntuación. Amigos, hemos terminado con este video. No olviden like, suscribirse, no olviden participar del sorteo de FIFA 18. Y mucha suerte.